Hola, yo soy Lina María Carabalí Espinosa, más conocida como La Rola, youtuber afrocolombiana, mujer 100% afrofeminista. Tengo 22 años, nací en la ciudad de Bogotá y me he criado también en esta ciudad. Soy estudiante de licenciatura en artes escénicas, graduada como tecnóloga en salud ocupacional y bailarina desde los 9 años. Soy una mujer creyente en la lucha de mi comunidad afrodescendiente y tengo fe y esperanza en que cada día ese granito de arena que estamos aportando nos va a ayudar a ser cada día muchísimo mejor.